Sí, comenzamos mal, pero necesitamos sacar cuatro puntos allá. Sabemos que el trabajo necesita hacer el equipo y pues vamos por los cuatro puntos. Nada muy bien, ya sabemos que Chivas era un equipo que se reforzó muy bien, con muchos jugadores de calidad y habla mucho del equipo y ya sabes, como dicen muchos reporteros, necesitaban ganar las Chivas, pero también los toman otros mal, con un equipo que no pude hacerlo y lo hicimos y eso enseña mucho del partido. Sabemos que es un rival que también va a estar allá arriba peleando el ascenso, estar en primera división y pues como somos dorados, sabemos que cada equipo va a jugar un buen partido con nosotros.